En la figura los juntos L, M y B son colineales al igual que K, M y C. KL es paralelo con BC. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Esos son verdaderos. Estas son paralelas. Entonces si tenemos un ángulo alfa, que se repite, ¿cierto? Opuestos por el vértice. Y este ángulo es beta por la zeta, porque como son paralelas, se repite acá. Y si este ángulo es gamma, por la zeta se repite acá. Entonces tenemos dos triángulos semejantes. La 1 dice que el ángulo KLM, KLM que es gamma, es congruente con MCB, que es beta, no. Acá sería LKM, LKM que es beta, congruente con MCB que es beta, sí. Y el triángulo KLM, tenemos que ver el orden de los ángulos, beta, gamma, alfa. Semejante con CBM, también hay que ver el orden de los ángulos, beta, gamma, alfa. Así que está, este es alfa, está correcto, sería 2 y 3.